Bueno, pues comienza a surgir información desde Italia. Sí, desde Italia pretenden a Orozco Chiquete. En Chivas todavía no reciben el tema de la propuesta económica. Sin embargo, ya hay información que indica que podría suceder algo importante con el tema del zaguero central del Guadalajara, que está en plena recuperación para poder regresar a las actividades. Pero desde esto y otros detalles aunados a Chivas, lo vamos a platicar en este video que tiene que ver con la cancha del Estadio Akron. Mi nombre es Saldo Lara. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal. Y antes de comenzar con toda la información, quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones. Y en el momento en que escuchen sonar la campanita, podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de x.alorara21. Y por supuesto a que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios, donde estamos siempre al pendiente de toda la información, de todos los comentarios, de todas sus dudas, inquietudes, lo que sea relacionado con Chivas, lo podemos ver por esa vía. Y antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustaría que Chiquete Orozco se fuera en este mercado de fichajes de Chivas? Bueno, los leo aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información. Bueno, primero, era un equipo que no estaba dentro de una serie top para Orozco Chiquete. Sin embargo, sus representantes, que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, representantes italianos, pues le han puesto una opción en la mesa a Orozco Chiquete. El Torino, quien estaría interesado justamente de que pudiera irse Orozco Chiquete a la serie A. Por supuesto que esto es muy diferente a lo que vimos en ocasiones anteriores en el tema de Chiquete. Y hoy, que está en plena recuperación, se habla precisamente de esto. Gianluca Di Marzio es justamente el periodista que revela esta información desde Italia, en donde están valorando justamente cuál pudiera ser el siguiente paso a seguir para eventualmente poder poner una propuesta formal en la mesa de la Club Deportivo Guadalajara y que pueda quizás comenzarse a negociar la salida de Orozco Chiquete al viejo continente. ¿Qué les parece esta información? De entrada, si a mí me preguntan si es un equipo de la serie A la que está interesada en llevarse, o está interesada, mejor dicho, en llevarse a Orozco Chiquete a Italia, yo, si estuviera en Chivas, diría adelante. Vamos a darle y a buscar la manera de resolver el tema en Chivas. ¿Por qué? Porque es un equipo de una, pues, como tal de una liga importante. Y, pues, en Italia, y hablando de defensas, por supuesto que sería una escuela súper interesante para el central del Guadalajara. Vamos a ver, esta información apenas comienza a surgir, esta información apenas comienza a dar vueltas, y esto pudiera tener un poquito más de desenlaces si hablamos de que, pues, más adelante pudiera venir ya algo más formal. Hasta este momento se habla de interés. Ojo, porque luego comienzan las cosas a distorsionarse. Cuando se habla de interés es que, por ejemplo, un representante ofrece la carta del jugador y, como tal, pudiera ser interesante valorarlo y, como tal, el siguiente paso ya sería una propuesta formal en la mesa del Guadalajara. Pero, bueno, esto apenas comienza. Creo que vale la pena ponerlo en su justo medio. Así es de que vamos a dejar que empiece a avanzar el tema y vemos hasta dónde pudiera verdaderamente trascender este tema de Orozco Chiquete al Torino, en Italia. Ahora, les decía otro tema. La cancha del Estadio Acron. Bueno, ya hubo videos, incluso publicados precisamente por la cuenta oficial del Estadio Acron y, pues, veíamos lo que se esperaba, ¿no? Bailongo en la cancha. Obviamente con una protección. Pero, pues, esto le va a significar, obviamente, que la cancha ha quedado fastidiada. No se ha revelado todavía en qué estado realmente quedó todo el terreno de juego, pero lo que sí sabemos es que no está del todo bien. La buena noticia, podemos decir, es que Chivas tiene todavía esta semana sin actividad en el Acron y la próxima semana tampoco habrá actividad en el Estadio Acron porque viene el partido precisamente contra el equipo de Tigres. Como tal, es una visita y entonces tendrá otra semana de recuperación el Estadio Acron. Así es de que, por ese lado, pues, dentro de lo malo, lo bueno, podemos decir el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, pero podemos decir en estos momentos el vaso medio lleno porque para el equipo de Guadalajara mínimamente la cancha tendrá, pues, un par de semanas para estar en rehabilitación, si no es que casi tres semanas y, pues, habremos de esperar a que las cosas se den bien para el Guadalajara en este tema y que pueda regresar a una cancha decente porque si las cosas no se dan bien en ese aspecto, tener una cancha trillada, una cancha fastidiada para lo que pudiera ser eventualmente el regreso del Guadalajara sería desastroso. Se los digo como tal porque, obviamente, pues, es la principal herramienta de Chivas en cuanto a la localía, perdón, tener bien su estado de terreno de juego. Entonces, vamos a ver. Hoy, la verdad es que, pues, así están las cosas con Chivas. Siguen avanzando otros rumores. Se habla todavía del tema de Pocho Guzmán. Ya le meten por ahí algunos Jordi Cortizo, Brandon Vásquez. De verdad, yo lo dije en el directo de esta mañana. Creo que lo mejor que puede suceder al Guadalajara es que ya comience la actividad para que el tema de los rumores queden de lado y que como tal, pues, verdaderamente haya algo diferente para el equipo de las Chivas. Porque si no, realmente las cosas no están más que en una serie de rumores, en una serie de cosas que me parece no le benefician del todo al Guadalajara. Y si me preguntan, yo sí me gustaría ver que ya el Chivas tuviera su actividad de comenzar a hablarse de tema cancha y como tal, que, pues, también se dé el tema del cierre de mercado de fichajes y ver si verdaderamente Chivas va o no a darle cabida a que pueda llegar algún otro elemento precisamente al club. Y si no, tampoco que haya salidas porque creo que Chivas no está para ese tipo de cuestiones. Al menos, mi forma de ver las cosas es que Chivas necesita ya comenzar a agarrar ritmo de juego, que los partidos comiencen a darse y que no se haga más chiquito en cuestión de salida de jugadores porque de por sí las cosas no están del todo bien y con este tipo de circunstancias a mí me da la impresión más bien que el Guadalajara necesita poner su atención ya en lo que son los partidos en lo que es la competencia y pues ojalá que tenga un buen reinicio sobre todo de torneo porque el rival no va a ser sencillo Tigres va a ser un rival difícil es visita y ya sabemos en el volcán prácticamente casi nadie es local más que Tigres entonces me refiero al apoyo que reciben otros equipos en esa tribuna pero como tal pues crean las cosas miren allá están sacudiendo una cobija bueno como tal les agradezco el favor de su atención estamos al pendiente de todo lo que suceda con Chivas y nos vemos en la próxima mi nombre es Aldo Lara que tengan un bonito día y estamos en conexión muchas gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima